Hola, ¿qué tal amigos de Valores TV? Yo soy Laia Fernández y hoy me encuentro en Tulancingo, Hidalgo, en el tercer campamento de seguridad que organiza Grupo Infos. La verdad que está súper interesante porque hay diferentes módulos, tenemos diferentes áreas. Uno es el de primeros auxilios, el otro es de conducción evasiva y defensiva. También va a haber charlas de todo este tema de seguridad, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, el tema de legales. Tenemos tiros también, bueno, un montón de cosas. Está súper, súper interesante. Así que espero que se queden conmigo y no se lo pierdan. Nos encontramos aquí en el campamento con Miguel Ángel para que nos explique un poquitito más de esto. Somos el Grupo Infos, Instituto Nacional de Formación para la Seguridad y es nuestro tercer año consecutivo. Quedamos el campamento en seguridad. Lo que van a ver ustedes es diferentes módulos que preparamos, tanto conducción, tiro, protección ejecutiva, técnicas y tácticas de protección ejecutiva también, uso del PR24, seguridad urbana y tenemos también actividades para los niños. ¿Y quiénes son las personas que vienen aquí a tomar este campamento? Es gente, colaboradores nuestros que son custodios, agentes de protección ejecutiva y guardias físicos, intramuros, ya sea armados o desarmados, clientes potenciales y patrocinadores nuestros también. Inclusive les vamos a dar un reconocimiento avalado por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social que todos los instructores estamos certificados ante ella. Va, perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver qué nos depara este fin de semana. ¡Qué emoción! Adelante, pues bienvenidos ustedes. Gracias. ¡Uno! ¡Uno! Abrase un poco más para que no se peguen entre ustedes. ¡Listo, cambio! ¡Busca, muchacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está el chamaco? ¡Bien, perro! ¡Vale, insultamos! ¡Eso es! ¡Busca el chamaco! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Busca el chamaco! ¡Impale! ¡Eso es! ¿Está? Espale, espalda. Aquí hay un pedazo de C4. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Bien, perro! ¡Chícatelo! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Por eso! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Eso es tuyo! ¡D委én, chamaco! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡Chíngalo! ¡Chíngalo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! Te agarran en una llamada y te dicen no vayas a colgar el teléfono, no le estés llamando a nadie, es importante que esta llamada no la vayas a terminar porque todo se va a acabar, desde ahí ya te atraparon, cuando tú tienes una llamada de extorsión lo primero que tienes que hacer es colgar, si ya te identificaste que tienes una llamada de extorsión no permitas a que el delincuente te empiece a envolver, no lo estés escuchando, la psicología tuya no va a ser superior a la de él, ¿por qué? porque él está haciendo esto todos los días, él está enrolando gente todos los días y sabe qué decir, de repente está, agresión a la retaguardia, agresión al frente, agresión al frente, agresión atrás Y lo que hago es cubrirme y subirme, si yo tengo una agresión de enfrente, que es lo que vamos a hacer, lo mismo, a cubrirnos, pero siempre también vamos a tratar de adelantar un pie, ya sea cruzado, cruzado en la parte de atrás, pero introducir el pie para evitar golpes. Bien, ahorita estamos realizando un pequeño curso de conducción, entonces en el cual la intención es desarrollar en nuestro personal habilidades básicas, bien, que posteriormente, pues les van a ayudar a ellos a desenvolverse en la urbe, tanto en los desplazamientos, aquí lo que vamos a hacer es cambio brusco de carril. Bien, entonces es eso, bien, curvas enfrenado, aquí vamos a hacer un ejercicio que se llama encajonamiento, es en el caso de que nos hayan bloqueado una pista. Bien, la intención aquí es no tirar ningún cono, posteriormente es un zig zag de reversa, aquí hay un ejercicio muy simple que se llama rebaso, busco, rebaso y olvido. Créanme que ya estando aquí se siente diferente, pues posteriormente vamos a hacer una jota. Este es para salir de cualquier tipo de, de este, que tengamos algún tipo de altercado. Una persecución. Exactamente, zig zag, nuevamente. Este es el cambio brusco de carril. Se curva. Y terminamos con un zig zag. En alguna ocasión tuvimos un bloqueo en Guerrero, que se accionó de inmediato. Lo que hicimos fue abrir el carril y dar salida a todos los vehículos de los principales que traíamos en esa situación. Salimos, salimos, este, la verdad es que salimos liberados y ya de ahí la gente empezó a salir utilizando la misma vía alterna que se, que se activó en ese momento. En el huracán Otis fuimos a hacer, este, rescatar personas de parte de la empresa y al llegar se empezó a acumular muchísima gente, tuvimos que salir haciendo maniobras y de reversa también. Vamos. ¿Se me explicó? ¿Qué estoy demostrando con tolerancia? Sí siento su peso, eh. No crean que no. Ok. Siento, pero lo tolero. Venga, venga. Entonces, al tener tolerancia porque lo confronto, no huyo. Sale, señores, ahorita voy a hacer una práctica de tiro con la pistola calibre 380 de la marca Mendoza, modelo Mexica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aunque romanticemos el empleo de este tipo de material en prácticas de tiro deportivo, cacería responsable o lo que sea, cualquier artículo de otro está hecho para matar. Dale, abastecemos el arma. Ahora, con la palanquita que está al lado izquierdo, la presionamos hacia abajo y cargamos. Bien. Apuntamos, jóvenes. Quitamos el seguro. La basura está quedando. Hacia arriba. Bien. Bien. Cuando listos, fuego. Vamos. Amigos, esto ha sido todo por hoy del Campamento de Seguridad 2024 de Grupo Infos. Espero que les haya gustado. Ya saben dónde pueden adquirir más información para venir el año que viene. Yo soy Laia Fernández. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!